Hola, mi nombre es Claudia, y porque nos hacemos falta, te acompaño en casa. Hoy, buscando entre los libros que tengo aquí en mi casa, encontré este, que se llama Ecopreguntas para niños curiosos. Es un libro que tiene muchas preguntas dentro y que lo escribieron dos personas, Luz Valeria Obliger y Francisco Osinovich. Y buscando, encontré aquí una pregunta que me llamó mucho la atención. Y dice así, ¿se comunican las plantas? ¿Qué creen ustedes? ¿Las plantas se comunicarán como nosotros? Las plantas también se comunican, solo que no lo hacen en francés, en español o en inglés. Ellas se expresan a través de sustancias químicas llamadas fitohormonas. Uy, qué difícil esa palabra, fitohormonas. Las que al ser volátiles, se dispersan rápidamente por el entorno, llevando mensajes entre las plantas de una hacia otra. De esta forma, se advierten entre ellas ante la presencia de enemigos herbívoros y también piden ayuda cuando se encuentran en peligro al ser atacadas por parásitos. O sea, se ayudan entre las plantas. Efectivamente, las plantas invadidas por pulgones, que es una plaga de bichitos muy pequeñitos que se le pegan a las plantas. Por ejemplo, emiten inmediatamente una sustancia aromática que atrae insectos, que a su vez se comerán los indeseados pulgones. Así, se liberan de la plaga y pueden avisar a otras plantas vecinas. Qué interesante, ¿no? Porque nos hacemos falta y acompaño en casa.